Cachanilla Ya yo he nacido parrandero, es mi afición Y lo hago con mis amigos, a veces contra el peligro Porque nos gusta la acción Soy valiente y arriesgado, siempre cargo protección A mi Judita Astadeo, lo traigo como amuleto Me acompaña donde voy En Tijuana y Mexicali, Rosarito y Astenyuma Practican la devoción, y en las trocas traen sus cuernos Y también su escapulario, de Judita sí señor Cuando estamos en la playa Hacemos un reventón Nunca nos saltan las chedes Ni tampoco las plebes Ni el ceviche diabulón Orgulloso, Cachanilla Afortunado en el amor Tengo dos que tres amigas Las que me alegran la vida Son de arranque y de jalón En Tijuana y Mexicali, Rosarito y Astenyuma Practican la devoción Y en las trocas traen sus cuernos Y también su escapulario De Judita sí señor ¡Suscríbete al canal!